Oh no, oh no, oh no, oh no High music, high flow, oh Y una llamada, como si nada de nada Y no quiere saber de mi, que me perdonara Yo pensaba que tu solamente eras para mi Tengo tu foto, va a volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, va a volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tu no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme y déjate llevar de mi Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, va a volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, va a volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Y a veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime que te cuesta Responderme, pa' yo poder hablarte Si me dejar amarte, tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tu no sabes como es que me gusta a mi Y déjate llevar de mi, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mi, que me perdonaras Yo pensaba que tu solamente eras para mi Tengo tu foto, va a volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, va a volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Mi, mi, mi cala El blanquito claro High music, high flow Venezuela Canadá Esqadar Tengo tu foto, va a volverme loco Sierma, va a volverme la puerta Gracias por ver el video.